Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo editar el nombre del dispositivo en Qubot King Kong Mini 3. Abrimos los ajustes y pasamos a la última pestaña de la lista que es información del teléfono. Y bueno, en la sección de información básica lo primero que vamos a ver es el nombre del dispositivo, pues lo abrimos y bueno, y podemos editarlo como queramos y luego tenemos que aceptar dos veces y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.